¿Está sellada la galería? Sí, todo cerrado. Hasta la zona de seguridad está todo controlado. ¿Ha podido salir todo el mundo? Falta Julián, estaba encargado de la pista. Vale, la jodimos. A ver, hay que localizar a mala madre. Me juego lo que queréis a que ese cabronazo monte este chocho. Y encima tiene un rehén. Tiene dos. ¿De dónde has salido tú, eh? ¿De dónde has salido tú, eh? ¡De dónde has salido! ¡Fusionaron de mierda, hijos de puta! ¡No voy a arreglar a los huevos, hijos de puta! ¡No voy a arreglar a los huevos, hijos de puta! ¡No voy a arreglar a los huevos, hijos de puta!